La afectación al servicio se va a mantener durante todo el día. Estamos estimando 350 MW de afectación en el horario del mediodía. Por supuesto, la generación solar fotodoltaica ayuda a disminuir la afectación al servicio en el horario del día. Y ya para la máxima demanda tenemos previsto una disponibilidad de 2.470 MW con 3.220 MW de máxima demanda pronosticada. Eso da 750 MW de déficit y 820 MW de afectación al servicio. Con esta condición de tener 2.470 MW de disponibilidad ya a final de la noche va a ser muy difícil. Se puede hacer relacar que en la próxima madrugada las demandas mínimas están en el entorno de ese valor. Quiere decir que existe la posibilidad de que no se pueda hacer relacar que por la madrugada el día de mañana. Aunque estamos trabajando en la unidad número 3. Sobre todo que es la que tiene más posibilidad de la termoeléptica Antonio Maceo Renteque. Si se incorpora a finales de la noche pudiera cambiar esta condición. Y poder en algún momento de la madrugada poder cerrar la carga. Porque la unidad número 2 de Santa Cruz si va a estar en el día de hoy. Y nos quedaríamos fuera la unidad número 1 de esta propia termoeléptica de Santa Cruz. Y la unidad número 5 de la termoeléptica de Novitas. Que el trabajo que se hizo dijimos que tenía un fraguado de 72 horas aproximadamente. Y eso no va a estar en el día de hoy. Eso quiere decir que vamos a mantenernos hoy. Después que entre la unidad número 2 de Santa Cruz con 3 unidades de fuerza y servicio. Una de ellas, la unidad número 3 de Renteque. Concluye los trabajos en el día de hoy. Pero siempre explicamos que hay que hacer las comprobaciones de los trabajos. En función de cómo salga esa comprobación. Si sale positivamente. La unidad puede entrar y se puede incorporar ya a finales de la noche en la madrugada. Y eso por supuesto ayudará al comportamiento que debemos tener en la madrugada. Que si la unidad número 3 de Renteque entra en la madrugada. Pudiéramos tener posibilidad de cerrar la carga en algún momento de la madrugada. La unidad número 1 de Santa Cruz y la unidad número 5 de Renteque si no van a incorporarse en el día de hoy. Esa es la condición que vamos a tener. Se va a hacer una distribución de combustible que va a permitir mantener en la condición que tenemos todos los días. En estos últimos días de indisponibilidad por falta de combustible. Que ha ido mejorando realmente con respecto a días anteriores. Y esa condición debe mantenerse en el día de hoy. Y eso es lo que hace que tengamos. O sea que vamos a tener una afectación al servicio en el mediodía. De 350 MW. Repito con la ayuda que nos va a hacer la incorporación de la generación solar fotovoltaica. Y a 820 MW para la máxima demanda del sistema. Que bueno por supuesto por la noche. Después de las 9 de la noche. Y en la madrugada dependiendo de la posibilidad o no de la entrada de la unidad número 3 de Renteque. Pudiéramos cerrar la carga en algún momento de la madrugada próxima.